Tenemos una acá atrás Si, se están dando ahí ellos Ahí están Hay que dar una aquí Está arriba de nosotros Reubicando zona segura Ya casi no queda tiempo Completa la fusión Si, justo encima de nosotros Uno y atrás de JP2 Está arriba de nosotros Esa fue la mía ¿Qué pedo? Me dio de arriba Ahí sí, ya me vio Si me alcanza a ver Ven redondo por tu Abatido Abatido Falta uno JP Falta uno Listo Que bueno No, pues se metí baja el pendejo Creo que hice cero baja, cero daño Te reviviste, mis dos bajas son tuya Mucho contrato de la lupita Nos salvo la vida este contratillo Si Sí Esto no la voy a aguantar porque sí me da pena Puedo hacer la jarkin Mira, dos, dos 300 de daño Bueno Y es que el vato pensó que estaba solito Sí Cámara Drake Uf Partida con Glitch En cuanto Vale Tó 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 Él al Ah, no manches Victoria Camping Hum Estamos esperando el despliegue, ahora es buen momento para entrar en calor Hermanos El despliegue Esa güey la cago bajándose, desde arriba nos hubiera podido matar fácil Depende para donde se hubiera movido la zona Pero era el que acaban de revivir Ese vato no trae armas No El que te mató a ti no fue Grau, fue una granada Te aventaron doble granada No, si fue la Grau, primero que clotó el C4 que había puesto JP Y como me moví por la explosión me vio y ya me disparó No, es que yo vi que te aventaron doble granada Yo vi Yo traigo la térmica Entonces vi que te bajaron con la granada Y te han de haber rematado con una bala Pero todo el daño fue con las granadas No digo que en la killcam apareció que me disparó ¿Tú? Bueno ¿A dónde? Miren aquí hay un contrato y aquí hay un helicóptero ¿Entonces vamos? ¿Ya vieron que zona es? Un hospital Pero como haya sido como haya sido lo que haya sido Haiga sido como haya sido Si ma, la ganamos bien buena ahí Como dijo el Jarkin, ¿A poco es de Wins? Me mamo ese pendejo Me desespero Voy por el contrato, agarren el helicóptero Si me matan tienen el helicóptero para irse por el contrato Contrato de avalador Agarren el helicóptero Voy por el contrato Tu objetivo principal es matarlos a todos Se lee el piloto Mira a tu lado Al objetivo Los sobres El disparo abajo En los campos Están todos los viperes Están todos en Tres No, el Emi se quedó arriba No, vas a chocar, vas a chocar Ya, ya, ya Me empezó a lutear en vez de Si En el corto puede Miren ahí, hay una caja Una caja naranja Esa pinche sona como me cago Ya está, oh, está bien chida No me mate Ahora que sí cae encima no hay esto Voy a lootear acá dentro porque no traigo arma Ya traigo caja de municiones Bueno Nos faltan mil Caja de blindaje Nos faltan mil para pedir ya la caja Creo que ya Ya, ya, vengase Voy Aquí hay caja de munición Agarra esa Ahí está la caja de munición Ya tenemos caja de munición y blindaje Y caja para el armamento Ven, ahí está el varo Dejo la caja de blindaje acá adentro Igual la de... Aquí la he hecho No voy a chingar el helicóptero No voy a chingar el helicóptero Listo Voy a cerrar en prisión break Vámonos Podemos ir a lootear todavía el edificio del dinero, el donquito ¿Este? ¿Qué? ¿Quién hay? ¿Quién hay? No voy a chingar el helicóptero Lootean y suben luego luego para irnos A ver si encuentran varo Un trofe Bien, estamos en la zona segura Las cosas se pondrán No mucho Vale, Adri sí encontró tres 500 Yo no encontré nada Vámonos Vámonos Acá hay escudos Todos tenemos lleno Pido ir adelante ¿Qué falta? Emi y yo Iré al lado Iré al lado Sentaré adelante Norte de prisión Regalado Ahí está la corona Objetivo a la vista Me mato que está abajo Yo me imagino que debe estar en medio El teléfono en un claxon a un helicóptero Va en un helicóptero En ese Entendido Sí, sí, malo Me están disparando por unos cís de la torre Objetivo a la vista Hay gente en la torre Hay gente en la torre Sigue el helicóptero atrás Sigue el helicóptero atrás Tenemos gente aquí Me están disparando Tenemos un vato Arribita Sí, sí lo vi Ahí está Ya se aventó Se bajaron también Era uno solo Con el lanzacuete Lo explotas No, no, deja que se suba Deja que se suba Entendido Sí, era aventar y lanzó al cohete Sí, los vente pero no le pegué Tenemos un aquí abajito ¿Dónde es bajito? Son dos, atrás de ti, él ya fue abajo, pero atrás de ti Ah, no, sí, sí, sí Uno aquí Son tres, ya me apareció el otro Allí adelante está Ahí está Uno está subiendo por aquí Ahí tengo dos Ah, la verde, me dispararon, no vi de dónde Aguanta, JP Si sale, yo lo tengo en mira Tengo uno aquí enfrente Y ese estaba ahí abajito de ti Y le pegó un balazón Tengo uno aquí Ten camino Y abajo de la torre hay dos Dos cajas Ahí hay uno, ahí hay uno, ya están sus huellitas El que estaba ahí ya no me aparece Ahí está su carita Avanzando Vas aproximándose, marcando nueva zona segura Me parece el que trae sniper Ya lo vi Exacto Va a seguir del otro lado Va a seguir por acá Por ahí Y allá va para el otro Drone, 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 drone Su compa está acá Subiendo las escaleras Abatido Ahí tengo el otro Ese ya está muerto Al que le están disparando ahí de blanco Ya está muerto Ya, fui yo, perdón Aquí falta uno Sin escudo abatido Ya está Ya está abatido Tiene que subir a revivirlo alguien La única subida de aquí es ahí, ¿verdad? Por abajo también Oh, hay otro modo de subida hasta acá Ya vi uno Acá abajo Acá abajo Tenemos uno Ahí Tiene escudos Ah, no No me le bajé un escudo No lo veo El de ahí Todavía no me marca la muerte Ahí está Entró para allá Entró ahí Se aventó Se murió uno ya Ya se murió el que Acá va, acá va, acá va Contacto enemigo El escudo Ya le quité otro Ahí está Movimiento enemigo ¿Qué distancia es? Buenísima No manches No manches A ver La guardo Lo guardo Simón Yo también la voy a guardar Para que tengas otra vista Como, como Como, como